¡Suscríbete! No creo que me dé muchos problemas Esto le va a rebotar siempre el arma Y a ver Vamos a hacer una cosita antes Vamos a ir a coger la armadura de Hubble Porque tengo exactamente los anillos Tengo el aguante Incluso me la podría poner en casos de emergencia En casos de que necesitase Pues la superpose Y a ver, porque este Minic Si es posible Me gustaría que no levantase el vuelo Bueno, levantarlo va a levantar Pero si es posible, ahí Que se muera antes de que dé algún movimiento Porque esto es... Es que de verdad ¿Qué cojones es un Minic Haciendo movimientos ninja? Es que es increíble Ay, Dios mío Bueno, y sin contar que nos dan ese garrote Que, eh, no está mal, eh No está mal Pasa que tiene... ¿Cómo se llama eso? El exorcismo Creo que se llamaba así, ¿no? Sí, porque está La hemorragia, el veneno, el exorcismo Y lo divino Sí, mi pobre ya no falla, ¿vale? Y eso no sé a qué coño le afectaba A demonios O por ahí No me estallaría Ay, Dios mío Pero nada Hemos venido específicamente Por la... Eh, armadura Deja a ver Porque el escudo Y el arma que tiene Como que somos de destreza Y como que en Anahid el peluquín O sea, las cosas Clarinet Ay, Dios mío de mi alma Pero bueno, con esta armadura Podemos pasarnos perfectamente el juego, eh Es más Yo la otra vez me pasé El juego Gracias a esta armadura Pero bueno Eso fue también gracias a que Tiene resistencias a fuego y demás Y a ver Esto es Mimix No sé si he matado a todos Creo que sí, ¿no? He matado a todos los Mimix No, me parece que Sí, es verdad Que hay uno más adelante En los archivos del... Se llamaba la zona de archivos del duque, ¿no? La zona de Seth El escamado ¡El hijo puta! Que ahora que sepas de su historia ¡Oh, Dios mío! ¡No! Lo he dicho Es que ya está ¡Ya está! Dios, siempre me pasa, tío Que creo que tengo más Vale, no sé por qué soltar el botón de bloqueo Me ha hecho el abrazo del amor De, vamos De milagrete Jesús, María y José Jesús, María y José Simplemente hay que tener cuidado con ese ataque ¡Ya está! Es la patada voladora La patada voladora No, más que nada porque la patada voladora Pues... Pues por su... Buen nombre como indica ¿Sabes? Pega una patada y viene volando Y es peligrosa A ver, aquí dentro había uno con lanza, ¿verdad? ¡Dios! Eh... Fuego Te invoco ¡Ay! Pero que se atascan en todos los sitios, tío Vale, bien ¡Venga, venga, venga! Vale, bien Yo creo que ya les he encontrado la contra a estos Que con el fuego Curiosamente no ha bloqueado ninguno Pero... Venga, no me quejo O a lo mejor lo ha bloqueado y el fuego lo ha quemado Pero vamos Dios, qué asco Yo paso de matar a eso No son difíciles, ¿vale? Los demonios estos no son nada difíciles O sea, es la cosa más sencilla que he visto en mi vida De esquivar, de golpear ¡Ja, ja! De todo Pero es que en una habitación como esa Hay que tener mala hostia, ¿eh? Pero mala hostia A ver Bien Mientras sean ¡Eh! Mientras sean estos de espada y escudo Que son la hostia de sencillos de matar Porque rebota el arma Si no tuviese el escudo de águila Probablemente me darían problemas Tampoco del todo Porque les estaría haciendo parries o... O golpes por la espalda Sí Claramente Es muy sencillo hacerselo Es muy sencillo Es muy sencillo, oye Es muy sencillo Pasa que Considero que es bastante más sencillo esto ¡Ja, ja! Te pones a cubrir como una... Como un cabrón Y ya está Venga, y le doy la espalda, tío ¡Eh! ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿No? ¿En serio? ¿Qué coño ha pasado ahí? Se estaba cubriendo ¿Vale? No sé Se me ha roto el cerebro Y se me ha olvidado algo, tío Me cago en la... Mira que he dicho Antes de hacer cualquier cosa Me voy a convertir en humano Para invocar al dios Soleil ¡Joder! Aunque coño Ahora que lo pienso ¡Ja, ja, ja! Vamos a seguir No pasa nada No pasa nada Es que Aparte de que luego tendría que matar Todos y cada uno de los caballeros Que hay por el camino ¡Pasando! Acordaros de que vamos a abrir un atajo ¡Joder! Cogemos el atajo en un momento Y luego tenemos que matar menos caballeros En realidad dos Y uno de ellos es muy peligroso Pero bueno Por lo demás Mastercard ¡Ay, Dios mío! Ahí estamos ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga, campeón! ¡Venga, que tú puedes! ¡Ay! ¡Ay, que tú puedes! ¡Ay! Y a ver Eh... Si, allí hay una torre Donde hay otros caballeros Y demás Es más Ese sitio sirve para Continuar la historia Del caballero Catarina Que quien no sepa Eh... La comunidad le tiene también Mucho cariño Y no sé por qué ¡Ja, ja, ja! Porque la historia Tampoco... Bueno, sí Es un poco triste, ¿no? El padre y la hija Y todo el rollo Dios mío A ver ¡Ay! ¿Pero por qué salen disparos? Venga, sí Y tiene que venir directo Oye Esta vez sí que la ha cubrido ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí Se ha cubrido ahí Se ha cubrido ahí De puta madre Y ya ve Hostia A ver Es que estos se cubren De una manera, chico Tampoco son muy difíciles Ya que a estos también Les rebota Joder Pero pegan escudazos de esos Ahí Le rebota Le rebota el arma Vale, entonces no creo que me dé muchos problemas Vale, ese sí que lo voy a matar Porque me interesa lo que hay en el cofe No creo que me lo ponga Pero siempre está ahí la cosa Si me lo puedo poner O sea, poner, perdón Si lo puedo llevar en el inventario Y... Pues mira Una cosita menos Bien Es más, creo que la otra vez Sí, la otra vez Me puse esta armadura Para... Pues para tener, yo que sé Algo de resistencia radio Porque era increíble, macho Los culetazos de... De smooth me mataban O sea No hay mal Me mataban de un golpe ¡Ja, ja! ¡Era increíble! ¡Y ya está! ¡Ya hemos abierto el atajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay, verdad! No, merece mucho la pena este atajo, eh O sea, este Y los otros que hay más adelante En Anor Londo Son increíbles Bueno, más adelante Estamos en la propia zona también Vale, a ver Esto A ver una cosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Humanidad A mí más Sigo teniendo las almas de Quillag y del... Hostia No me acordaba Os lo juro completamente Además, me acuerdo que dije Las utilizaré así Yo qué sé, por utilizar O que no sé ¿Qué se puede hacer con ellas? Es que tampoco me quiero cambiarme nada Ni el escudo Ni la arma Nada Sé que con Quillag se puede hacer la arma de Quillag Y está muy guapa Con fuego y tal Y con estos hijos de Putty Me vendría bien Porque les afecta el fuego Al igual que a Will Es irónico, ¿verdad? Que al jefe final Que tiene una arma de fuego ¿O qué? ¡Hostia! Me había olvidado completamente de este tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! No sé Iba todo fosteado por aquí ¡Ay, se me ha ido la cabeza completamente! ¡Ay! A ver, amigo ¿Qué coño? ¡Ah, vale! No le ha hecho el... ¿What? ¡Ada! Vete a tomar por culo En fin, tío Vale Le he pegado por la espalda Es que no sé Es un poco raro el... 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 El Fatality por la espalda Sé que tiene un nombre en inglés Pero es que entre que soy malo con los nombres ¡Joder! ¡Joder! Lo del Parry me acuerdo porque tengo referencia en otros juegos ¿O si no? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás tú que me acosarías? ¡Para, piedra, pa-ba-pa-ba-o! ¡Pa-ba-pa-o! ¡Pa-ba-o! ¡Pa-pa-o! Y a ver, por ahí, por esa cilindera Será para coger el... El arco ese de los... De los caballeros De los caballeros plateados Por ahí para ir a la zona del herrero Pero de momento... No sé si iré Abrir el atajo no estaría del todo mal ¿Vale? No estaría del todo mal Pero creo que no vamos a centrar en la misión Lo primero, lo primero Matar a este gilipollas Si se deja claro Vale, ahí... Y luego lleva el aguante que tengo, chavales Que me permite hacer... Un montón de cosas, tío Vale, ahí tenemos la marquita de Soleil Pero no vamos a hacer nada con él Hasta que... Bueno, pues hasta que matemos a estos... Oye, tío ¡Eh! ¡Joder! Ya me estaba empezando a poner nervioso ¿Cubre completamente el daño del fuego? Estos tíos son un poco hardcore, ¿eh? Hombre, ven A él le he dado A ver, aquí... Creo que me va a dar un fox Sí El fostoncio me lo ha dado ¡Ay, Dios mío! Esto es más que nada Es que siempre es bueno matarlos Antes de sacar a Soleil Porque es que si no le quitan Más de la mitad de la vida a Soleil Y no... ¡Ay! No es plan... No, 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 no Es que no... A estos lo único que puedo hacer Es caerles por encima ¡Yipa! Mira, ya está medio muerto ¡Uf! No me ha pegado el escudazo de milagro, tío ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Puto! ¡Hala! Creía que iba a rebotar en el escudo del tío, ¿eh? Vale Lo importante es que nos hemos cargado a uno ¡Ja, ja, ja, ja! Porque dos pavos de estos... ¡Ah! Son muy puñeteros Vale Siempre la primera la fallo, chico It's incredible Me encanta ese... 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 Que me dé ese golpe específico Me encanta Porque es que es... ¡Ah! Hace... Hace bien que te lo muestres, ¿sabes? Es un plan de... Te muestran muy bien las físicas del juego Y Dios ha curado toda la vida, tío Vale No nos vamos a fiar Que esté sin vergüenza Ahora no haces dos ¿Verdad, cabrón? ¡Ah! Odio cuando hace eso Vale Tira a tomar por culo ¡Dios! Si es que si me está costando matar a esto Escudo de gigante ¡Ja! Bueno, o escudo gigante, ¿no? No de gigante ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vamos a abrir el atajo este ¡Ay! Porque nunca está de más Aunque luego lo... La clave sería abrir también el atajo del herrero ¿Por qué? Porque lo digo yo ¡Ay! Dios mío, de mi alma Pero vamos, no creo que necesite nada del herrero Y en caso de que lo necesite Pues, chico ¡Ja, ja, ja! Que tampoco hay que correr mucho O hay que andar mucho Mucha distancia ¡Cojones! Vale, ahí estamos ¡Vamos, Solair! ¡Dios! Es que sin ti no sé qué haría yo en este enfrentamiento Te lo digo en serio, Solair Eres mi dios Eres mi diosa ¡Ja, ja, ja! Eres mi waifu Madre mía, es que luego encima Luego encima visualmente El tío ¡Mola! ¿Vale? Porque tiene un equipo un poco ridículo Pero ves que reparte Tortas como... Como casas Es que es increíble ¡Ay! Aunque para aspecto ridículo Y que reparte Que da gusto Es mi diosa Débora Esa... Esa mujer es... Es... Vamos Es... No me salen las palabras ¿Vale? Es tan... Es tan perfecta que no me salen las palabras ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Vale, sigo teniendo eso No sé si lo utilizaré Porque a mí hace... Un yunque Y... Y seguramente me va haciendo un golpe Igual Con la segunda fase Así que preferiría no hacerlo ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Bueno, que Dios me ampare ¡Ja, ja! ¡Cuántos intentos me hará falta! ¡Ugh! Vale, ya viene... ¡Joder! El hacker A una velocidad que vamos ¡Ja, ja, ja! Me encanta como corre el cabrón, tío Puto hostia el chaval Vale Qué lento eres, cabrón Creía que no ibas a hacer ningún movimiento más Bueno, mientras Solis Eh... Eh... Entretiene a Smough El verdugo Pues yo tranquilamente Mato a este sinvergüenza Sí Joder, de lo lento que es Me como las hostias, tío No, si aún nace una tercera, tío Venga Tira por ahí Lo malo es eso, tío Que no pudo... Con el escudo no... No le bloqueo los golpes Y lo desactivizo ¡Hostia! Vale, 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 amigo Vale, no sé Se ha chocado ahí con el pilar ¡No! ¡No vayáis los dos! ¡A por él! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Tú no! ¡Que le he dado un golpe sin querer! Vale, ahí Blast El problema es ese Es que son dos golpes ¡Tres golpes! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Y va por el cuarto, ¿eh? Dios, me va a curar antes de que acabe la mierda esta Dios, que me dio cuatro golpes casi Casi porque le corta el cuarto Madre mía Aquí ahora viene el problema Es que no sé si me matará de un culetazo, ¿verdad? ¡No! ¡Uy! ¡Mierda mío! No me acordaba de que ese golpe iba así más o menos Una cosa muy rara Soleir Te pido por amor de ala Que sobrevivas al menos Si es posible todo el enfrentamiento Porque es que si no Es que si no me va a dar Por culo Joder Pero qué rango tiene, tío Va a tener cuidadito Aunque bueno, tengo dos bolas de fuego Así que en una De estas Raras Le podría quemar Además creo que Le afecta el fuego Por lo cual ¡Oh, Dios! Joder Soleir Bloquea o algo, tío Que no te cuesta nada Dios Es que le quita 300 de vida ¿Sabes? Es que ese es el problema Tengo miedo Me acerco Pego una hostia Y me largo Porque es que como Como le dé por saltar Y no tenga la estamina Uf Además Claro Necesitaría Al menos Para hacer dos rodamientos Ahí Molones ¡Venga! Smoke El ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Lo malo de milagro Lo malo es que me ha matado También a A Soleir Lo siento, Soleir Joder A lo malo es lo malo ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Uh! Hijo de fruta, tío ¡Eje! Claro ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, va! ¡Ay, Dios mío! Mientras no haga la carrera Para adelante Aunque bueno Vamos a ayudarnos Con los pilares Y así no nos dan a problemas Joder Yo creía que iba a saltar El pilar y todo Os lo digo completamente En serio Vale Lo veis Atasca Hijo de fruta Cómo esquiva Cómo sabe Ahí ¡Eh! Vale Nota mental Las chispas Se siguen quedando ¡Dios! Vale El último A ver Tenía por aquí Menos mal que me he puesto Las humanidades Tengo 22 Las voy a emplear Si las necesito Completamente ¡No! ¡Uy, Dios mío! De mi alma Y mi corazón A ver Es que no sé Ni por qué esquivo Si no va a llegar Teo A ver Le doy Bien ¡No! Dios Lo he esquivado No sé Cómo lo he esquivado ¡Oh! Dios mío De mi alma Qué asco De enfrentamiento Tío Es que es un miedo Un miedo Cojorante Tío Porque es que Como salta Y me pega Las chispas Bueno Antes me ha dado Pero es que No sé si es porque Me ha dado Desde más o menos Lo más lejos posible Y por alguna extraña razón A lo mejor Se baja el daño ¿Sabéis o no sabéis? Venga Por favor Es que te queda un golpe Por favor Hace doble ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡La primera! Dios mío Que lo he hecho la primera No me lo puedo creer ¡Hostia puta! Pues yo creía Que iba a morir Un montonaco Solo digo eso Dios 82.000 almas ¡Guay! Y hala Otras 10.000 ¿Verdad? Aprovechad que lo cogí antes Dios mío Nada eh Un par de almas Como quien bien dice Joder amigo Aquí vamos Un par de niveles Caen pero vamos Redondos Ay Dios mío De mi alma Y nada Vamos a hablar con Wilberine ¿Sabes si no? Wilberine Joder Wilberine Tío Suena Si suena lo que suena Es que yo soy malo para los nombres ¿Vale? Ya está No me pegáis por ello Oh Dios mío Que dos pechonalidades Tiene esta mujer Ay Estoy cerca ¿Qué quieres que me acerque más? Yo encantado ¿Eh? Guinevere No es Guinevere No Wilberine Como he dicho Ay La vacija del señor Esto viene muy bien Porque es que ahora Nos podemos teletransportar A las hogueras Eso es Vamos Perfecto Ok Aunque no sé cuánta gente Me ha dicho que la mate Porque esto es En realidad esto es una ilusión O sea Ella en realidad no está Se fugó Se fugó con el novio Así que tanto ella Como los dos Sinvergüenzas Que me he encontrado hace un rato Me parece que ambos son Son ilusiones Y los caballeros de plata Lo mismo Ay Dios mío De mi alma Yeah Yeah Pues queda por eso La matas Haces de noche a Norlondo Y te sale un nuevo jefe No lo voy a hacer Es que es así No lo voy a hacer Porque el enfrentamiento Es un collazo Y no me sale del toto Hasta nunca Amigos Ajú No lo voy a hacer No lo voy a hacer